Másión Tópica Con mi conciencia solo es comerse Tratando de entender lo que pasó Hasta la última gota que lloré Le dijo a mi alma que se equivocó ¿En qué estaría pensando? Yo no sé Si tuve aquellos brazos traicionar Merezco esta desgracia que paré Y ahora como loco preguntar Y a ti que te invito a mi corazón Entraste así nomás sin avisar Con pasos y vilosos de lado Robando quien tenía su lugar ¿Cómo le imaginé que su intención Era jugar conmigo y nada más? Con esto no pretendo su perdón Pero tú ahora mismo te me vas Y a ti que te invito a mi corazón Entraste así nomás sin avisar Con pasos y vilosos de lado Con pasos y vilosos de lado Pero tú ahora mismo te me vas Pero tú ahora mismo te me vas Y a ti que te invito a mi corazón Y a ti que te invito a mi corazón Y a ti que te invito a mi corazón